Oye, arriba tengo mi descalificadora, casi ya terminando de jugar algunas y otras que todavía están en los huevos. Ya están empezando a hacer ejercicios. Las suelto una sola y no veo a nadie volando. Hay que soltarla a las cuatro y así. Una palomosa, una vez. Una palomosa es lo que es. Vamos a soltar las cuatro juntas, a ver si la gente se embulle sueltando una paloma. Una de las anís, una de las con sanguí. Una de las azules. Una de las guayas, una de las guayas. Cuatro descalificadoras. A ver si hay quien se embulle sueltando una paloma. Una de las guayas. Esta es la que más ha sido de tabla de blu. Aquella está de matá. Los culos están casaditas, aquí todo el mundo juega solo. Esta zona es sugao, ¿verdad? Y siempre la suelto sola. Esta es la que más ha sido de tabla de blu. Ya está, está abajo que tienen molido, miñe. Vamos a soltar el puma ahí. Ahora mismo a hacer la puma ahí. No es fácil porque ya están quedando ahí con ahí. Voy a ir preparando de guardia ahí a ver si sale algo en el barrio porque no se ve nada. Esto está más apagado que un cementerio. Los pichones machos los tengo con una tremenda mula. Me da una huella de los trancos. No hay más nada que ver. Ah, mira, por allá va a soltar un tres palomos. Un tres palomos por allá. Vamos a ver si se junta con los tres aquellos que están molando. Acá la vamos a ver.